Con la novedad Con la novedad Con la novedad Y ya no me interesas Ni interés entre fiel De besarte los pies Y de estar tras tus arrejas Y como a la vez Si dejamos caer Nuestro orgullo a pedazos Hay que reconocerlo Nuestro no sirvió Fuimos todo un fracaso No voy apostando A mi libertad A un amor inconcluso Y voy a firmar Mi carta de retiro A tu vida renuncio Me voy a colgar El café de soltero Y sal de lucirlo Esta noche me estreno Y espero que tu También hagas lo mismo Y el plan del amor Se acabó entre tu y yo Y he luchado bastante Por mi no quedo El problema es que tu Jamás colaboraste Yo ya no te quiero Y para ser sincero Con la novedad Que lo suelto Un amante Y se había tardado un día Y se había tardado un día Ahora sí Que me acabes Ayer Con la novedad Que para mi lugar Nunca ha sido mi fuerte Que te vaya Que te vaya muy bien Después de todo el mal Que deseo buena suerte Yo voy a tratar De encontrar un lugar Donde me sienta alegre Y creo que al parecer Tal vez ya lo encontré ¡Ay! Y se llaman mujeres El plan del amor se acabó Entre tu y yo Y he luchado bastante Por mi no quedo El problema es que tu Jamás colaboraste Yo ya no te quiero Y para ser sincero Con la novedad Que anda suelto un amante ¡Bravo! 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 Gracias a mí Así que vio Carlos Saravia Gracias a Don Enrique Castillo Y Tantica Antomar